¿Qué es la creación digital de la creación digital? ¿Qué es la creación digital de la creación digital? Pero todos ellos sí que comparten una perspectiva muy clara respecto a cómo trabajar el tema digital o el entorno digital en sus proyectos. La idea es que podamos conocer sus diferentes proyectos y después sí que generaríamos un debate que intente abordar la cuestión que hemos planteado de salida. Contamos con Cristian Figueroa de Tejerredes, un proyecto que ahora él nos contará pero que fundamentalmente busca crear y generar y tejer comunidades de carácter cultural esencialmente pero más allá de ello. También contamos con María Fabuel que viene de Domestic Data Streamers. Es un estudio muy interesante que está haciendo un trabajo particularmente en el ámbito digital. Tienen sede en Barcelona. También contamos con Matías Daporta que está aquí en su condición de responsable y comisario del festival. Me gusta espixelado o pixelada. Ahora nos explicará un poco mejor el matiz. Y también tenemos a Elisa Cuesta que es una artista pero que también tiene otra dimensión que quizás era una de las que también nos interesaba. Y es que ella ha estado trabajando con diferentes programas o contextos culturales como el Festival Tentacular, aquí también en Madrid, como coordinadora artística. Pues yo no me entretengo mucho más porque creo que lo interesante ahora es darle la palabra a ellos y que nos expliquen sus respectivos proyectos. Y Cristian si quieres comienza tú. Muchas gracias. Como tú decías, en Tejerrez nos dedicamos ya por mucho tiempo a fomentar comunidades, ¿vale? Desde el trabajo en red, desde la colaboración. Y efectivamente cuando vino todo este momento que nos está pasando, nosotros trabajamos muy presencialmente, usamos prácticas desde el mundo del teatro. Conectando con otras prácticas de la cultura y también de la gestión, etcétera, para generar comunidades. Y cuando vino todo este periodo de trabajar digitalmente, dijimos, bueno, démosle vuelta un poco a la metodología, el espectro, porque vamos a tener que digitalizar todo eso que hacíamos presencialmente. Le llamamos Tejerrez Play. Y uno de los primeros proyectos que hicimos, si bien no era directamente con la cultura, tiene que ver con un reto que nos plantearon. Era un encuentro que se hacía en Valencia, en el marco de universidades europeas. Un encuentro de doctorando y doctorandas para hablar de ciencia, ¿vale? Y estaba el reto de que se juntaban en Valencia para disfrutar de Valencia, etcétera, etcétera. Y se juntaban encontrándose en los cafés, generando redes, comunidades, eso es lo que generalmente se hace en encuentros de este tipo. Y vino el primer reto, ¿cómo lo hacemos? Entonces, metodológicamente no fue llegar y poner el Zoom y que la gente hacer una agenda y que se pusieran a hacer charlas. El primer tema fue empezar a indagar por qué las personas querían estar juntas, cuáles eran los elementos de su historia. Entonces, cuando empezamos a indagar sobre el evento, y aquí muestro un poco la web, uno de los primeros temas que tomamos fue hacer el viaje a Valencia. Si ven ahí en esa imagen, que era el programa, de hecho este fue el programa de ese evento, era llegar en tren, había una serie de actividades. Tomamos como referencia también la paella valenciana, el viajar, el Mediterráneo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vez de hacer presentaciones, fueron coloquios de conversación, donde los doctorandos mostraron sus temas que estaban trabajando, y hubo interacción a través de los break room, por ahí anteriormente nos contaban los del Zoom, los de las room, etcétera, etcétera. Pero después nos vino un desafío, esto resultó súper bien y la metodología fue co-construir todo, diseñarlo desde atrás, desde la historia de las personas que querían hacer, entonces mucha interacción, conversar y tuvimos que reemplazar los cafés y todas estas cosas. Pues interacciones en Zoom. Pero después nos vino otro proyecto más interesante, que era a través del Instituto de la Juventud en Chile, y que era el sexto encuentro de voluntariado, voluntarios jóvenes que se juntan para trabajar en iniciativas sociales, etcétera. Hicimos dos encuentros, uno de voluntariado como tal, cuyo tema central también era un tema de encontrarse, compartir experiencias, pero dado también estos días está muy de moda el tema en Chile, ha habido todo un tema social, un estallido social, y se está reescribiendo la Constitución. Entonces, unos temas que salieron en el voluntariado, era cómo el mundo del voluntariado podía aportar ideas a esta nueva escritura o proceso, construcción de la Constitución. Y todo esto haciéndolo en comunidad, ¿vale? Entonces le dimos una vuelta nuevamente a todo el proceso, yendo desde la vista de las personas, porque querían participar, etcétera. Y aquí también cambió algo. Como era juventud, no era llegar y usar el Zoom, ¿vale? Porque si no se nos iban a aburrir, se iban a desconectar, etcétera. Y cambiamos la plataforma, ¿vale? Y nos fuimos, también aplicamos diseño, mucho diseño, si ven ahí en la web, mucho diseño en términos de ir conversando, no sé si ven ahí que hay como unos caminitos, etcétera, para que las personas fueran interactuando. Aquí parecía Navatea. Y utilizamos una plataforma que de alguna manera venía del mundo del gamers, ahora voy a colocar un vídeo, y que hizo que las personas estuvieran muy atentas. Aquí participaron alrededor de 100 personas, donde tuvimos espacios para trabajar, hicimos actividades previas para que las personas conectaran con la plataforma, fuéramos tejiendo comunidad, y el día del evento, la actividad, hicimos hasta una fiesta, ¿vale? Ahora voy a mostrarlo. El caso está por aquí documentado y tenemos un vídeo. Voy a poner un minuto y medio del inicio un poco para que tengamos referencia de la actividad, ¿vale? Hola, mi nombre es Mauricio Fuentes, soy parte del Instituto Nacional de la Juventud, y mi contribución al proyecto fue la coordinación de esta colaboración que hicimos conjunto con TGR para realizar el sexto encuentro nacional de voluntariado. El INJU es un servicio público que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo enfoque está en la juventud. Este proyecto estuvo dirigido a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan y funcionan en torno al voluntariado. Lo que denominamos la Red de Voluntariado Transforma País está compuesta por organizaciones, instituciones y privados que también realizan voluntariado. TGRED en general es una metodología en la que nos focalizamos en promover el trabajo en red y los modelos y la articulación de la colaboración. Este proyecto nos entusiasmó a todos y a todas porque era desarrollar un encuentro que tuviera como base la colaboración entre las personas, sobre todo en fortalecer esa conexión entre los voluntarios y voluntarios, en sus miradas, en sus conversaciones, en instancias tan importantes que están pasando hoy día en Chile y que es importante conversar. Además, en pandemia, donde cambiaba la lógica de este encuentro, que antes era presencial, cambiaba en una modalidad, claramente nos inspiró en cómo lograr esa misma conexión y ese mismo feeling química entre todos los participantes y las organizaciones que colaboraron. Bueno, ahí está un poquito el... hemos rescatado en un vídeo el caso, pero lo más importante de todo fue que las personas que participaron y también en la digitalización fue ser muy detallista en tratar de acercarnos lo máximo a lo presencial y que las personas se encontraran y pudieran conversar. Y yo creo que eso lo logramos. Muchas veces podemos pensar que lo digital nos puede alejar de la realidad al día a día, de lo... porque este evento después lo volvimos a repetir en torno al tema voluntario, patrimonio y cultura. Y donde ahí lo tangible era el tema de los espacios físicos, de lo cultural, etc. Y volvimos a hacer el acercamiento usando la misma plataforma. Por lo tanto, un mensaje en estas cosas es ser muy detallistas desde la historia de las personas porque vienen acá. ¿Hasta qué plataforma, en este caso con jóvenes, de utilizar sistemas de videoconferencia que se acerquen mucho, por ejemplo, al mundo del gamers y que se acerquen mucho a esa interacción que no es lo mismo presencial, pero que nos puede ayudar a que se logre el mismo feeling? Muchísimas gracias, Cristian. Interesantísimos los dos proyectos que nos has contado y seguramente que en ese tema de los cuidados de las comunidades luego hablaremos algo más. Gracias. María, continuamos contigo. Sí que estaría bien que nos pudieras contar un poquito la trayectoria que estáis siguiendo dentro de vuestro estudio y esa aproximación hacia el fenómeno digital. Venga, pues... a ver, un segundo. Bueno, me voy presentando. Soy María Fagüel, soy directora creativa de Domestic Data Streamers. Somos un colectivo, un estudio de diseño que trabaja desde 2013 creando experiencias interactivas que tratan de contar historias a través de los datos. Y tenemos un equipo de unos 25 personas que venimos de campos muy diferentes. Hay gente que viene del campo del ámbito del diseño, de la psicología, de la sociología, programadores, directores de arte, etcétera, etcétera. Y estos perfiles tan eclécticos responden a que realmente nuestros proyectos también pues tienen unas formalizaciones y nuestros clientes unas ambiciones que son muy diferentes. Y hemos hecho desde instalaciones que son 100% analógicas en las calles de Barcelona, en Túnez, para crear proyectos de crear comunidad, hasta experiencias interactivas en museos, diseño de instalaciones que van desde Paramarcas hasta las Naciones Unidas. Y lo que tienen en común todos estos proyectos que así a simple vista parecen como muy diversos es que nosotros siempre decimos que hay dos cosas que son como la base de Domestic. Una es que los números, que son lo que utilizamos para contar las historias, al final son una abstracción simbólica que nos alejan muchísimo de la realidad que esos números quieren contar. y más hoy en día que estamos haciendo scroll y leyendo las noticias a una velocidad estratosférica, cuando leemos mil muertos o cien mil muertos no notamos cien veces más pena ni más empatía ni sabemos cómo contextualizar esa información. Entonces nosotros lo que utilizamos es el arte, la tecnología, la interacción para realmente dar forma y dar contexto para que esos números realmente cuenten lo que quieren contar y la historia que hay detrás. Eso por un lado y la segunda idea es que la gente realmente quiere ser escuchada. Esto ya es como algo muy básico, pero la gente quiere participar, creer que haya espacios de debate, quiere interactuar y realmente cuando creamos estos espacios interactivos, que es lo que realmente hacemos, y la gente puede opinar, la gente puede participar, es donde realmente existe el aprendizaje, existe la conexión, la gente se siente interpelada y funcionan como herramientas de comunicación o como herramientas para contar cualquier tipo de historia, funcionan un millón de veces mejor porque la gente se siente interpelada. Entonces estas son como las dos patas de Domestic a la hora de trabajar con los datos y trabajar con experiencias interactivas donde la gente pueda tener mucho que decir. Y así a modo de ejemplo, sin entrar demasiado en otros proyectos que hemos hecho, pues por ejemplo el último ha sido, aquí en Madrid ha sido esta exposición sobre videojuegos que estaba en el CaixaForum hasta hace poquito, que no sé si habéis podido ver, donde realmente ha sido un proyecto con muy a largo plazo, hemos estado como dos años trabajando con el comisario junto con el CaixaForum. Aquí el reto era grande porque era una exposición de videojuegos que no habla de los videojuegos en sí, sino de los videojuegos, el impacto que tiene en la sociedad y aquí lo que querían era que realmente fuera una exposición que fuera atractiva para todo tipo de públicos, para gamers y para no, y para gente que odiase los videojuegos, que hablásemos del impacto a todos los niveles, desde las técnicas que utilizan los videojuegos para tenernos enganchados hasta los macrodatos de dinero que están consiguiendo, etc. Entonces aquí no solo hubo un trabajo súper chulo de diseño de toda la exposición a nivel de dirección de arte, de interacciones, de diseño expositivo y demás, sino que pudimos desarrollar como esta pieza que ya la hemos utilizado en otras exposiciones, que era una herramienta para que la exposición fuera una exposición jugable en sí misma, interactiva y participativa. Entonces todos los visitantes tenían este coin donde antes, a la salida y a la entrada de las salas, podían decir cuál era su opinión con respecto a los videojuegos. Y entonces ya pasábamos de esta idea del monólogo desde el museo, tenemos una opinión y el comisario en este caso te dice si los videojuegos son buenos o malos, sino que era la gente la que podía decir, oye, pues a mí los videojuegos creo que pueden ser un peligro para la sociedad o realmente nos pueden hacer más creativos en el futuro, o si seguimos jugando crearemos sociedades más empáticas o menos a través de los videojuegos. Y de esta manera la gente se sentía interpelada, formaba parte de la exposición y creamos esta pieza final donde cada personita que venía a la exposición al final se convertía en estos avatares que vivían en esta sala final, donde podíamos visualizar rápidamente estas opiniones, donde, como decía, ya no es la opinión del museo, sino es qué opina Madrid sobre cómo los videojuegos están impactando sobre nosotros y luego está la visualización colectiva y luego la personal, en plan, cómo me posiciono yo, pues mira, tienes un perfil empático hacia los videojuegos y cada visitante se llevaba como esta pequeña mezcla. Y al final os quería traer este caso porque creo que es un ejemplo de cómo un entorno en el que normalmente estábamos acostumbrados a que las instituciones culturales sean los que establecen cuál va a ser el tema y la conversación, de repente lo abrimos al público se convierta en una pieza interactiva que además tiene una capa digital súper interesante y creo que es un caso de éxito en este caso. Pues muchísimas gracias, María. Vamos a continuar con Matías. Matías, explícanos un poquito ese proyecto también madrileño que es el festival que comisarías y diriges aquí en la Casa Encendida. Sí, me gusta Spixelat con barra baja al final para que cada uno le rellene el género que quiera. Es un festival que nace en 2018 para la Casa Encendida y parte de dos preguntas que yo venía teniendo. Y una era cuál es la relación o el efecto de las nuevas tecnologías, los videojuegos y la cultura online en las artes vivas y cómo puedo acercar un público tecnólogo, diseñadores de videojuegos a las artes vivas a través del festival. Cómo poder crear un festival de encuentro entre el sector de las artes vivas y el sector de los videojuegos, la cultura digital online. También porque creo que en 2008 aún no había en Madrid ningún festival que supliese una carencia en la ciudad de pensamiento en torno a todo este mundo. Es un festival que siempre pasa en marzo y que constantemente el festival intenta crear estrategias de acercamiento. Establece una colaboración con ESNE, que es la Universidad de Videojuegos de aquí de Madrid. Y en conversación con ellos, en cada edición se desarrollan ejercicios o acciones, actividades que ponen en comunicación su sector, su programa educacional con el programa del festival. Por ejemplo, en la segunda edición fue a través de unos talleres sobre cómo los personajes de videojuegos pueden entenderse dentro de la práctica drag, en la primera edición sobre cómo politizarse performativamente durante una partida de videojuegos, o sea, cómo actuar igual que actúas en tu vida natural dentro de los videojuegos, etc. Otro de los aspectos del festival es que a través de la estrategia de comunicación del festival es en sí siempre un proyecto artístico. O sea, no intentamos que la estrategia de comunicación no sea invasiva o con una dinámica muy capitalista, sino que en sí misma fomente el pensamiento. Por ejemplo, en la segunda edición, toda la campaña de redes era un documental sobre cuál era la relación de artes vivas con los videojuegos. Entonces, a medida que se iba anunciando la programación, se iba mezclando con un story tale de cuál ha sido la influencia histórica desde el nacimiento de los videojuegos en las artes vivas y cómo las artes vivas también han influenciado a través de conceptos o prácticas o tipos de tipologías de coreografía o incluso a nivel tecnológico a los videojuegos. Otro de los aspectos que intento poner sobre la mesa con el festival es la idea de diferenciar arte digital y artesanía digital. Porque también, aunque sí que se presenta como un festival digital, en realidad me gusta llamarlo como un proyecto curatorial a largo plazo y anual donde cada edición trabaja un tema diferente, un tema que suele venir de las redes sociales. Por ejemplo, en esta edición que viene en marzo de 2021, trabajo sobre la noción de tecnofeudalismo y espiritualismo digital. Que aunque las piezas no sean puramente digitales, sí están trabajando sobre esta temática. Y bueno, volviendo a lo de artesanía digital y arte digital, es como que veo en un momento, hace como 10 años, se empieza a poblar el sector de un montón de festivales digitales pero que dejan de reflexionar sobre lo digital. Y entonces es cuando veo yo donde es que muchos de los proyectos que se acaban mostrando ya dejan de ser, ya dejan de plantear una crítica o un posicionamiento que cuestionan el sector, sino se convierten en a ver qué puedo hacer con la tecnología. Entonces eso como que el festival intenta que sean piezas que siempre estén en constante cuestionamiento de los entornos digitales, internet y los videojuegos, y no sucumbir a esta devoción de la práctica y de cuán difícil puedo hacer el proyecto, más o menos. Muy bien, entendemos que sí que hay una transición siempre desde lo artístico hacia el proyecto cultural como tal, que es lo que estáis intentando explorar. Y que por supuesto Elisa también es tu realidad, entiendo. Y por eso estás aquí, para que nos cuentes un poquito cuál es esa práctica tuya que te ha llevado tanto desde lo artístico como a trabajar en esos otros entornos de programación cultural. Sí. Bueno, pues sí, yo creo que casi te tomo el testigo y sigo un poco la presentación que acabas de empezar tú. Yo, bueno, he traído un pequeñito PowerPoint con cuatro fotos que he llamado Hacer pensar sola y Hacer pensar con otras, porque cuando me propusisteis participar en esta charla pensé, normalmente tengo la oportunidad de hablar de lo que hago yo a nivel artístico, es decir, el Hacer pensar sola, pero me apetecía hacer una pequeña reflexión sobre el proceso que he tenido en los últimos años de Hacer pensar con otras. Yo soy artista, soy diseñadora, tengo un background de diseño industrial, así que la ingeniería está ahí un poco presente siempre, y también me he considerado trabajadora cultural en el amplio significado de la palabra. Entonces, tengo un perfil bastante híbrido que además viene acompañado con una trayectoria un poco mutante, sobre todo aquí con base en Madrid. Entonces, en el Hacer pensar sola, de alguna manera, pues me interesa mucho el valor de los datos, las distintas materializaciones y embodiments, que se pueden hacer sobre estos datos, las estructuras de información y cómo todo esto acaba afectando de distintas formas al individuo y a la sociedad en su conjunto, y diría que me puedo enmarcar un poco en el contexto de arte y ciencia, sin embargo, en el Hacer pensar con otras, creo que mi aproximación es un poquito diferente. Yo empecé a tener mucha curiosidad por qué se estaba desarrollando en el contexto de la creación digital aquí en Madrid, y una de las primeras cosas que empecé a hacer es colaborar con un festival pequeñito que se llamaba Mad Attack, creo que ya hace un par de años que no ha tenido continuidad. Mad Attack era un festival de videoarte y artes digitales independiente, sin sede estable y física y con muy poca financiación, pero que sin embargo tenía la capacidad de atraer artistas de muy buen nivel, de distintos países además, que sí que tenía una pequeña proyección hacia afuera. Era un público muy específico, muy concreto, y yo empecé como voluntaria y terminé siendo la jefa de producción de las dos últimas ediciones, y la foto que comparto la he traído porque precisamente esa infiltración que íbamos haciendo en los distintos centros culturales me permitió entrar en contacto con muchas comunidades que no hubiera podido acceder de otra forma. Entonces, esta por ejemplo, es un taller de realidad virtual que hicimos en Media Lab Prado, que es un poco lo que traigo en el siguiente orden de lista. Yo empecé a colaborar en Media Lab Prado como usuaria, sobre todo porque no entendía lo que estaba pasando en ese edificio que estaba aquí enfrente hasta hace poco tiempo, y yo tenía muchas ganas de entrar ahí. Y la mejor forma de entrar en Media Lab y en los tipos de comunidades que funcionan en red, que son tan distribuidas, es realmente arremangarse y entrar. Y así, poco a poco, llegué a ser la diseñadora gráfica in-house o mediadora gráfica del centro, más o menos durante finales del 2016 hasta principios del 2018. Entonces, durante ese tiempo pasaron por mis manos todas las creatividades de las distintas actividades del centro, y me considero súper afortunada porque creo que entré en el centro en un momento de efervescencia internacional y local, que trajo a muchísima gente, cientos de personas estaban pasando por aquí con unos contextos y unas historias súper diferentes. Entonces, esta foto la he usado y la seguiré usando hasta la sociedad, porque Media Lab es un modelo que ha funcionado y funcionaba muy bien, y es un ejemplo de trabajo en red, en el cual diferentes disciplinas, diferentes grados de expertise, diferentes personas, cada una con sus particularidades, se unen para investigar, para trabajar juntos y generar cosas. Entonces, es un centro que promueve el proceso por encima de los resultados, que fue una cosa que yo me llevo de este tiempo que estuve con Media Lab. Por otro lado, yo creo que de la experiencia conjunta, tanto del Festival EO y la producción así un poco más hardcore con el primer festival, y el trabajo en comunidades de Media Lab, tuve la oportunidad de ser la coordinadora artística del Festival Tentacular. Es un festival que organizaba Matadero. Es una pena porque se quedó ahí en su segunda edición, llegó el COVID y, bueno, pues de momento no ha tenido continuidad, a ver qué pasa en los próximos meses, y mi trabajo como coordinadora artística era, digamos, la mediación entre la coordinación interna, Matadero, Madrid-Destino y todo lo que eso implica, y la mediación con el equipo de comisarios, que no estaban tampoco aquí en Madrid, no conocían necesariamente el contexto. Entonces, mi trabajo fundamentalmente fue prácticamente casi un estudio de públicos, ir a hablar con la gente, porque claro, es un festival de charlas críticas sobre tecnología, es una cosa que puede ser un poco garbanzo seco para alguien que diga, pues, ¿qué es esto? Entonces, es verdad que había públicos muy tecnófilos que estaban ya convencidos, pero luego llenar el aforo, que por eso traigo esta foto, porque yo en el momento en el que el primer día del festival dijimos aforo completo, dije, bueno, todo ese trabajo invisible, que normalmente es el trabajo de públicos, el ir puerta a puerta, el irte a las escuelas, a las universidades, a los colectivos, pues, un poco lo que yo tuve que hacer, funciona, funciona y el problema es que no suele estar suficientemente valorado y no suele estar suficientemente incluido dentro de los presupuestos estas cosas, ¿no? Entonces, lo traigo como caso de éxito de que si se hace y se planea y se intenta, se puede llegar a conseguir. Y, nada, para terminar, quiero traer también mi experiencia como miembro de la comunidad de AIDI. AIDI es una comunidad de personas que se juntan para trabajar en torno al diseño y a la creación de oportunidades en las que el diseño y la cultura confluyen de manera transversal, ¿no? Entonces, es una red de personas, es totalmente distribuida, no tiene sede física y yo creo que, bueno, ahora mismo no sabría decir cuántas personas forman parte de AIDI, yo tengo contacto con algunas, pero sé que esas a su vez tienen contacto con otras y es una forma de trabajar en AIDI en la que, desde el diseño, que también es cultura, queríamos deconstruir esa idea de que el diseño es algo utilitario necesariamente, ¿no? Y trabajamos siempre en este tipo. Entonces, lo traigo únicamente, bueno, especialmente porque creo que a raíz del COVID es un ejemplo buenísimo de cómo se pueden hibridizar los formatos, agilizar la participación digital, seguir trabajando con comunidades y siempre dándole valor al proceso y a los grupos de trabajo por encima de los resultados finales. Por eso no hay una imagen que pueda compartir de esto de AIDI, ¿no? Son muchísimas. Yo cada vez que entro en la web flipo yo misma porque digo, madre mía. Y nada, cierro con esto. Yo, tanto como diseñadora, como artista y como trabajadora cultural, creo que tengo también parte de responsabilidad a la hora de ayudar a generar y mantener los contextos de los que formo parte y eso pasa por, creo, esa sostenibilidad que estamos hablando hoy, pues por revisar los lenguajes, por garantizar que son accesibles, por trabajar con las comunidades desde dentro y por poner en valor los procesos y las transmisiones de conocimiento por encima de los resultados finales. Y todo esto no sería posible sin el trabajo en red, que es lo que yo creo que a mí me ha permitido precisamente hacer esas transferencias entre mi creación particular, pero también compartirla con otros y demás. Y eso es lo que quería compartir. Pues muchísimas gracias, Elisa. De hecho, nos estás casi abriendo la puerta de algunos de los temas que queríamos tratar aquí. Como habéis visto, todos vosotros estáis hablando de temas o de situaciones que tienen que ver con la mediación. Es decir, de qué manera las oportunidades que nos ofrece el ámbito digital nos ayuda también a llegar a un público mayor o poder llegar a esos públicos potencialmente interesados. Y os quiero, para iniciar el debate, os quería lanzar una premisa que fue como la que nosotros nos hicimos al inicio, que es una premisa un poco trampa y es hasta qué punto los públicos, las audiencias a las que nos estamos dirigiendo, cuando hablamos de los entornos digitales, ya sean desde el ámbito de creación artística, como desde los ámbitos de programación cultural, desde los de creación cultural, hasta qué punto esos entornos y esa forma de dirigirnos a las personas son segmentados, desde una palabra así mucho más técnica, es decir, si nos dirigimos a públicos muy específicos, o si lo decimos de una manera mucho más llana es si nos estamos dirigiendo como a un público muy elitista, muy concreto, muy específico. Entonces, os quería lanzar como esta pregunta de ver si compartís esa perspectiva que es crítica con el propio sector y hasta qué punto, desde vuestras experiencias, es así o no ha sido así. Entonces, bueno, si quieres, Elisa, pues empiezo al revés, ya que has lanzado el tema, empieza tú por ahí y nos vamos respondiendo según consideréis. Vale, pues sí, yo sí opino que los públicos están muy segmentados y que hay muchísima endogamia y creo que esto también es un reflejo de la segmentación propia del medio, es decir, creo que los distintos tipos de creación digital son tan específicos y la formación técnica muchas veces necesaria para llevarlos a cabo es muy diferente una de otra, con lo cual este efecto app, que cuando tú estás en una app no estás en las demás, porque es una cosa que de alguna forma se ha reflejado en la creación digital. Pero también pienso que no tiene por qué ser así necesariamente y que hay muchos contextos en los que de alguna forma la creación digital está mucho más naturalizada. Es decir, en el momento en que las distintas disciplinas artísticas, por acotar, por ejemplo, le han ido tendiendo la mano a la creación digital y ha dejado de ser un ente en sí mismo, se han empezado a borrar estas fronteras o estos casi clústeres invisibles. Y eso por un lado creo que tiene dos consecuencias. Por un lado, permite que se acceda a un uso más crítico, porque yo creo que aún estamos en la fase de vamos a ver todo lo que podemos hacer con todos estos medios que tenemos, más allá que en la reflexión. Y creo que la otra vía que se abre es la vía de la colaboración. Precisamente como son tan específicas técnicamente las distintas cosas, hay que también deconstruir esa idea del creador como un ente aislado. El creador es alguien que comparte, el creador es alguien que para sacar adelante estos proyectos pues tiene que hablar con científicos, tiene que hablar con programadores, tiene que ponerse en contacto y también tiene que saber hablar los lenguajes de los otros. No todo va a ser ese lenguaje artístico. Esa es mi opinión. ¿Alguno de vosotros qué añadir más? Tengo un punto de vista un poco diferente porque creo que hay endogamia cuando no hay una intención comunicativa. Y creo que eso no pasa. O sea, no conozco ningún festival que trabaje la cultura digital o cualquier otro festival que no tenga el deseo de acceder a nuevos públicos, bueno, y fidelizar públicos, etc. Pero sí que creo que, o sea, me gusta poner una mirada crítica sobre la influencia de las redes sociales, en nuestro comportamiento cultural y sobre la batalla campal comunicativa que también hay en los medios. O sea, creo que los sectores más pequeños, más precarios, etc., no están pudiendo, no tienen las herramientas para poder competir dentro de, bueno, dentro de las, con las estrategias de comunicación de instituciones más grandes o cultura más mainstream, lo que está dificultando este acercamiento y esta apertura a nuevos públicos. Y por otro lado está lo que digo, una de las influencias de las redes en los comportamientos y en las instituciones, etc., es lo que pasa con la sobreprogramación. O sea, se está programando tanto que es imposible mantenerte al día y seguir una línea de pensamiento también como espectador. Y yo siendo, o sea, si a mí me cuesta como trabajador cultural y espectador activo, me imagino que alguien que no está constantemente en el pensamiento, cómo puede relacionarse, cómo puede entender la narrativa que hay en la producción cultural de tu ciudad. Y además que las redes ya te abre tu consumo cultural a nivel global, ya lo dificulta mucho más. Entonces, bueno, eso. Creo que como sector sí que tenemos esta tendencia endogámica a hablar de nosotros, a vernos a nosotros mismos, a compararnos, a crear festivales para nosotros y esto pasa. Pero a la vez creo que realmente la creación digital, o sea, no solo está en la calle, en los bolsillos, es que está en las artes escénicas, en la música, en el teatro. Hay espacios donde ha permeado perfectamente. Lo vemos en las calles, en Times Square o por ejemplo el Festival Jum, que ha sido hace poco en Barcelona, que es un festival que es para todos los públicos, ha conseguido acceder de esta manera. Entonces, creo que tiene más que ver con nosotros mismos creando estas diferenciaciones, que bueno, como decía Matías, a la hora de, si tienes una intención de comunicar algo, una historia que va más allá de cuál es el medio que estás utilizando. Porque si te basas solo en eso, obviamente ahí nos quedamos encajados. Pero si dices, ¿cuál es la historia que tiene que contar este festival? Más allá del medio que está utilizando, que realmente es lo que le interesa al público. Porque al público no pregunta, oye, voy a ir a festivales de medios específicos, sino, ¿por qué me voy a conectar con esta historia que me estáis contando? Yo creo que ahí sí que hay casos donde somos muy capaces de llegar a un montón de segmentos. En nuestro caso, justamente, que tiene que ver con construir comunidades desde las redes, desde la colaboración, muchas veces cuando nos presentan un tema, viene la pregunta, ¿cómo rompemos esas sinergias a veces más tradicionales, endogámicas, que se hayan generado? Y ahí, desde el punto de vista, a veces desde las prácticas, la metodología, además de poder incorporar personas que tengan una mira externa, es cómo recreamos de manera diferente lo que ya se había hecho de una forma. Primero, colaborativamente, pero segundo, le damos la vuelta. Si se había hecho así, ¿cómo lo hacemos a SA? Y después, no solamente en el diseño, sino también en las personas que participan. Entonces, las personas que participan, en vez de ser meros espectadores de algo, que van a ir a escuchar algo, o alguien que va a ir a mostrar algo, cambiamos los bloques de que interactúen, creen juntos, pero también recreen juntos ese tema. Pareciera muy conceptual, pero en la práctica, significa cómo desde la colaboración, desde la conversación, etc., habían aquí algunos ejemplos de interacción. Buscamos que las personas no vengan simplemente a ver algo, sino también a generar esos saberes, esos conocimientos, esas prácticas, compartirlas y generar opinión, y que el mismo encuentro genere una serie de interacciones, pero también de conocimientos, prácticas, cosas que se puedan después compartir con otro y otra, y que eso retroalimente lo que va a venir después. Yo creo que eso te quiebra la endogamia de un proceso. Es que, de hecho, habéis dado a muchos de vosotros ese concepto clave, que es esa interacción, es esa cómo implicar, cómo colaborar con algunas otras entidades. Todos habéis hecho mención a ello. Quizás ahí el matiz está en los grados, porque desde Matías habla de cómo colabora con una escuela de videojuegos. Vosotros estáis en el estudio buscando de qué manera también hacer esa gamification, esa forma de implicar al espectador o al público, para que esté dentro también de las piezas o de las obras o de las exposiciones que creáis. Quizás ese es siempre el matiz. ¿Qué es lo que podemos hacer más para poder implicar a alguien dentro de nuestros proyectos? Entonces, ahí en ese sentido, también con mirada crítica, como os estoy diciendo desde el inicio, ¿qué creéis que se podría hacer más? Con esa idea de ampliar esos públicos digitales, de hacerlos, en definitiva, más sostenibles, por lo que queremos es que no sean nuestros públicos de hoy los mismos de dentro de 10 años, que van a ser los mismos de dentro de 20, sino que de alguna forma consigamos crear una base más inquieta, más proclive o más dada a seguir todos estos contenidos, como cualquiera de los otros, porque en definitiva los proyectos digitales se enmarcan dentro de un contexto cultural mucho más amplio. Pero si ganamos también para los proyectos digitales, entendemos que ganaríamos para el concepto cultural como más amplio. Entonces, la pregunta, recapitulo, es eso, ¿qué creéis que podríamos hacer algo más? ¿O por dónde os apetecería a vosotros en vuestros respectivos proyectos para poder ampliar esa base? Hay que hacer un cambio absoluto de esta idea del museo como espacio que posee el conocimiento y que está cerrado y que estaba totalmente alejado de lo que pasaba en la calle, lo que pasaba en las escuelas, en las universidades, en todo lo que estaba como al margen fuera de esa caja de sabiduría y donde la gente tenía muy poquito que decir y muy poquito espacio para participar. Y creo que la digitalización precisamente es lo que nos tiene que ayudar a pasar a un espacio mucho más abierto, mucho más que permee más hacia los públicos, que genere nuevos públicos, porque realmente esto se había creado, ya estábamos en espacios muy nichos y no había ni tan siquiera esta voluntad de acceder a otro tipo de públicos. Entonces, si en este tipo de espacios se generan nuevas oportunidades, creo que nosotros como creadores realmente el espacio, un pie en lo virtual, un pie en lo real, lo tenemos que utilizar como un espacio de experimentación para generar muchísimas más opciones, ¿no? Desde colaborar en red, crear nuevos dispositivos, nuevas interacciones, pero siempre para mí con esta intención de que los museos o los espacios culturales pasen de ser como espacios que almacenan conocimiento a espacios que generen conocimiento, que sean espacios de experimentación. Y parte de ahí y quitarles, desposeerles de esa divinidad y también a los visitantes y a la gente que quiera acceder, hacérselo muchísimo más accesible, muchísimo más atractivo. Y esto pasa por la interacción. Entonces, aquí para nosotros, hablo ya desde Domestic, por ejemplo, esta interacción que nos hemos inventado en esta exposición que os he contado, nos tenemos que inventar 100.000 más, ¿sabes? Tenemos que generar nuevas, tiene que ser un campo de trabajo abierto que ya está pasando y que tienen que pasar más cosas. Pues anotamos una, un cambio en el diseño infraestructural, que no es poco, pero eso es una. ¿Alguna más? Yo diría, es que yo no creo que haya, voy a coger algo que dijo ella también antes, como es que no hay que hacer más, sino que hay que hacer menos para poder hacer mejor. Y entender que este trabajo de mediación y de creación de nuevos públicos no es un extra, sino que es una parte intrínseca. Es decir, si no lo haces, es que hay algo que estás haciendo mal. Lo que dijo antes ella sobre poner una mirada también en el presupuesto para que haya una persona encargada de hacer este trabajo de públicos y demás, es dar tiempo al proyecto. Y cuanto más tiempo tienes, más deseo creas. O sea, tienes más espacio y dejas más tiempo para que se genere un pozo, para que la gente quiera, para que la gente desee estar contigo en eso. Y sé que me repito, pero hay un problema de sobreprogramación muy fuerte, al menos en Barcelona y Madrid, que son las ciudades que controlo, donde es imposible mediar realmente con los espectadores, es imposible comunicar propiamente sobre las actividades, porque nos estamos autoprogramando, o sea, contraprogramando, incluso contraprogramando nosotros mismos. Y antes hablábamos de que, por ejemplo, antes de la pandemia, yo tenía, había iniciado una conversación con el Festival Tentacular, como muy precaria todavía, de, oye, en Madrid no hay como un plan de discusión sobre la cultura digital, porque no, ya que mi festival es en marzo y el vuestro es en octubre, noviembre, porque no intentamos generar sinergias a lo largo del año por esta cosa de generar deseo. Pero es cierto que la pandemia interrumpió esa conversación, el Festival Tentacular no se sabe si va a continuar, pero creo que activar este tipo de conversaciones y elaborar un plan, que es en Barcelona, se hace muy bien, que elaborar, o sea, entender que la ciudad es una, un conjunto de actividades que se están retroalimentando y que no somos instituciones aisladas trabajando en nuestra cosa y queriendo ser los más inteligentes, los que tienen al nuevo, más novedoso, etc., sino que nos necesitamos para hacer esta atracción de públicos, es súper importante. Es que se volverá a rescatar esa vieja idea ya vieja del ecosistema cultural, es decir, en el fondo somos unos ecosistemas que debemos buscar que tengan un cierto equilibrio, ¿no? Pues esa es otra de las ideas y la otra que también decías que era la de hacer menos para hacer mejor, igual a más mediación, es decir, hacer un trabajo mucho más específico sobre comunidades. Eso ya, perdón, solo para, no es simplemente hacer más mediación, es decir, para mí si inviertes más en el artista, el artista también hace mediación por sí mismo, porque el artista va a estar más tiempo trabajando, va a estar más tiempo comunicando, va a estar entablando más tiempo, o sea, nuevas relaciones y otras redes, o sea, no es simplemente, no es solo poner el peso de la institución y en una persona dedicada a la mediación, sino invertir en procesos de calidad para que el artista medie en sí mismo, por sí solo, durante el proceso. Elisa, Cristian, ¿queréis añadirnos alguna...? Sí, respecto al tema de la sobreprogramación con la que estoy muy de acuerdo, hay exceso de programación sin recapacitación sobre lo que está sucediendo porque la propia gente no tiene, o sea, nosotros no tenemos capacidad de asistir, asimilar, producir en el instante, o sea, hace falta un poco más de tiempo y hace falta también esos espacios para mediar entre una cosa y otra. Y creo que aquí, creo que una consecuencia grave que a mí me parece que emerge de esta sobreprogramación es la simplificación del mensaje. Cuando, por muchas causas diversas, pero esta sobreprogramación, esta sobre excitación prácticamente de la retina hace que empecemos a consumir la cultura como una cosa de usar y tirar, me parece uno de los grandes riesgos. Entonces, yo diría que ese cambio también se puede hacer intentando facilitar el acceso a la cultura sin hacerlo evidente, es decir, sin hacerla complaciente también, que el espectador tenga que seguir trabajando un poquito y que para eso tenga el tiempo, porque el problema es que muchas veces no lo tiene. Entonces, ahí sí que creo que la mediación, las actividades educativas, los programas comisariados por parte de instituciones o gestores independientes son clave para que esas dinámicas puedan existir y tengan un espacio que hay que generar eso. Y eso es una cuestión de recursos muchas veces. Y luego, ¿qué otra cosa has dicho? Ah, sí, quería matizar que creo que es interesante cuando esté teniendo este debate que diferenciemos un momento entre el creador de contenidos digitales y la gente que se dedica a la gestión o a la mediación, ya sea a nivel institucional o a nivel particular, porque sí que yo como artista considero que hay dos momentos. Y en el momento de la creación, muchas veces yo no puedo estar pensando en la accesibilidad, porque es otro movimiento en lo que me lleva, es más una cosa casi más en profundidad. Y el proceso de creación o de escritura o de cada uno del medio que tenga es diferente al momento analítico que tiene lugar muchas veces en otro, o posteriormente o en un momento ligeramente separado. Esto desde mi punto de vista es súper personal. Entonces me parece que sí, que este debate debe seguir, pero creo que cuando se refiere a los artistas, creadores de contenidos, puede ir por unas vías y podemos determinar una serie de síntomas y de posibilidades. Y mientras, si lo enfocamos por la gestión, podemos ir a otros lugares. Pero si seguimos como poniéndonos a todos en el mismo saco, me parece que a veces puede hacer un poco de ruido y podemos sentirnos como, ¿esto es verdad o no? ¿O qué? No sé si me he explicado bien. Sí, sí, no, sí. De hecho, ya habéis visto incluso desde el planteamiento, hemos hecho esta diferenciación entre el plano artístico y el plano cultural. Muchas veces son cosas diferentes. Por eso es curioso que tú dejes ver esa supuesta, no te voy a hacer contradicción, pero sí relación difícil, pero porque coincide también en perfiles que, como el tuyo, podéis pasar de un lugar a otro. Pero es cierto que requieren de momentos y de necesidades no siempre iguales. A veces necesitan de una diferenciación, tanto el plano artístico como el cultural. Y, Cristian, yo te iba a hacer una pregunta porque quizás aquí subyace un poco esta idea que apuntaba también María de cómo cambiar las infraestructuras o las instituciones para que puedan ser más proclives a estas sensibilidades. Pero, claro, tú nos has dado un buen ejemplo de cómo una institución pública, el Instituto de la Juventud, os compró un proyecto que podía no haberles encajado. Es decir, podían haber optado por algo un poquito más convencional y difícil. Entonces, danos algunos trucos de cómo ganarte la complicidad, de cómo comprar esa complicidad a esas instituciones. Fíjate que, a propósito de lo que comentabas, del proceso de un proyecto, ¿vale? Generalmente, nosotros a veces lo separamos en dos partes. Una parte que podría ser llamarle diseño, pero yo diría que no es diseño. Al final tiene que ver con conectar equipo, conectar emociones, conectar sensibilidad, conectar el propósito común que queremos crear a partir de un proceso. Generar comunidad. Primero hay una comunidad, una primera comunidad impulsora, de un proyecto, ¿vale? Y nosotros lo que buscamos generalmente es tejer esa comunidad. ¿Y cómo la empezamos a tejer? Yo por ahí lo comentaba anteriormente con la pregunta ¿qué hace que hoy día estés aquí? ¿Qué aspecto de tu historia, etcétera? Y nos empezamos a conectar, a conocer, etcétera, a preguntarnos ¿para qué queremos hacer lo que vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer concretamente? Y empezamos a conversar. Al final una red, una comunidad, se caracteriza por tres cosas. Porque tiene un propósito, existe fraternidad, existe conexión entre las personas y hay una identificación y un cuidado entre las personas. Sabemos quiénes están, pero nos cuidamos. Y eso nosotros lo tejemos. Al final una red, una red de conversaciones, ¿vale? Una red de vínculos. Y eso lo cuidamos mucho. Da lo mismo la metodología que utiliza. Por lo tanto, al momento cuando nosotros llegamos a conceptualizarse ese proyecto, ya hay un equipo que se ha familiarizado, ¿vale? Independiente de que después se incorporen otras personas, que participen un público. Para nosotros es clave que haya una sensación, una resonancia entre las personas. Si no hay resonancia, quiere decir que el proyecto está así, ¿vale? Si no ha avanzado, si no hay una emoción, si no hay un involucramiento. Y lo otro que hacemos es que desde el inicio desplegamos el desarrollo del proyecto en tres círculos de trabajo, ¿vale? Más una articulación. Hay un círculo que se hace cargo de todo lo que es logística, espacio, etcétera. Un segundo círculo que se hace cargo de todo el tratamiento, el contenido, la metodología, lo que podríamos decir. Y otro que se encarga de todo el tema de las personas y el cuidado, ¿vale? Y las comunicaciones. Entonces, ninguno, toda actividad que se hace se desarrolla, tienen que interactuar las personas o los tres equipos, ¿vale? Si se va a definir una plataforma y una actividad, tiene que hablar de contenidos con los de la plataforma, cómo se va a comunicar, etcétera. Y eso también nos empieza a generar una interacción de que el equipo vaya colaborando, ¿vale? Vamos más lento, obviamente, porque no se trata de que, David, tú haces esto y tú esto otro y hay alguien que nos dirige y hacemos un planning. Sino que vamos avanzando en función también. Estos son como los círculos si fueran en un reloj, ¿cómo se llama? Los engranajes. Si un engranaje se para, para el resto, ¿vale? Y nos tenemos que dirigir a identificar cuál es el tema. Yo diría ese es el modelo de funcionamiento que tenemos, ¿vale? Y que a la larga hace que un proyecto cuando se realiza, se desarrolla, al final lo disfrutemos todos porque todos hemos sentido que nos hemos involucrado desde lo emocional de conocernos hasta lograr, digamos, que lo que íbamos a hacer en ese qué, ¿vale? En ese hacer se lleva adelante. Pero concretamente, el injuve, ¿cómo llegáis a implicarlo? ¿Cómo lo llegáis a convencer? Porque ellos llegan en la lógica, averiguan por ahí, a alguien les habla de que nos dedicamos a comunidades, redes y colaboración y sienten la necesidad de que esto tiene que tener un cambio radical porque, primero, no lo pueden hacer presencialmente y, segundo, no pueden tener un formato donde la gente venga a hablar y los jóvenes a escuchar porque si no van a apagar la cámara y se van a ir o van a estar en otra cosa. Entonces, llegan acá de cómo hacer una experiencia distinta, ¿vale? Bueno, también hay una oportunidad que es precisamente esta oportunidad de estos dos últimos años, de este último año y medio, que ha cambiado la perspectiva de muchas organizaciones e instituciones. Y el tercer tema, que cuando tocas patrimonio y cultura, lo interesante es ir a tocarlo, estar en el patrimonio, estar haciendo algo y aquí todo es casi, si ya hay patrimonio inmaterial, aquí en lo digital, hablando de eso, es menos tocable todavía. Entonces, ¿cómo acercamos una experiencia hacia eso? Aprovecho esta idea que justo ahora también nos has dado pie, que es la de la epidemia, ha acelerado todo lo que son los procesos de digitalización y particularmente también en el ámbito de la cultura. Pregunta muy genérica, pero en realidad casi busco como vuestra opinión, es decir, hasta qué punto la experiencia vivida en estos últimos meses puede que transforme vuestro trabajo, el que habíais hecho, es decir, ha habido un momento de inflexión, ¿esto ha cambiado significativamente en vuestros proyectos? El ejemplo de Aidi, que es esta comunidad en torno al diseño. Además, digo nosotros porque estamos ahí también, Aidi lleva funcionando seis, va a ser siete años más o menos, nació con un carácter asociativo y nació con un carácter muy vinculado a una escuela de diseño industrial en este caso, pero esta fue un empaque que enseguida se nos quedó muy pesado, enseguida además fue una, yo creo que es una comunidad que siempre ha tenido el carácter de la gente que la ha formado de alguna forma, entonces esa gente era muy abierta y muy curiosa y enseguida trajo a gente que venía de otras disciplinas, de las artes, de la comunicación, de las ciencias de otro tipo, muy interesante, sin embargo nos pesaba una cosa y era el tema de la sostenibilidad, ¿cómo hacemos sostenible esta actividad? Pensábamos, necesitamos una sede, entonces estuvimos por distintas sedes de Madrid, estuvimos incluso aquí en el IMPA, estuvimos en la nave, estuvimos en Media Lab, no acabamos de encajar en el modelo sede, no acabamos de encajar en el modelo asociación tradicional y teníamos procesos que sabíamos que eran importantes para nosotros, pero la materialidad muchas veces y las exigencias del territorio eran tantas que pese a que sacábamos adelante cosas, acabábamos exhaustos, acabábamos dando toda nuestra energía para cosas que muchas veces es que además encima se nos han olvidado sacar las fotos, con lo cual como si no lo hubiéramos hecho y de alguna forma tuvimos un momento de conclave que dijimos algo tenemos que hacer, esto fue antes de la pandemia, tenemos que darle una vuelta a todo este tinglao porque no nos está funcionando, no está siendo sostenible para nosotros como creadores y mediadores y empezamos como a deconstruirlo de forma súper abstracta, pues nos imaginamos esto, una red distribuida de personas, de contenidos, de equipos de trabajo y empezamos a generar una serie de herramientas, no a generar sino a usarlas, pues herramientas de comunicación digitales, pues que si hicimos que la web fuera mucho más minimalista en el sentido de que simplemente casi fuera un archivo, no era tan complicada, empezamos a trasladarnos a Slack o a otros sistemas de mensajería que son más a tipo foro totalmente abiertos, empezamos a lanzar este mensaje de mira, aquí puede entrar cualquiera y siempre y cuando pues busques gente con la que te guste trabajar y oye, bueno, proponga algo que seguramente encontremos la forma, y cuando sucedió la pandemia nos pilló preparados porque ya habíamos hecho ese traslado imaginario a la de construcción, empezamos a trabajar casi de manera cibernética antes de que se diera la obligación de hacerlo, entonces cuando empezó la pandemia y justamente estaba tomando el relevo David que está ahí, ya estaba todo hecho y simplemente fue, sucedió, entonces yo creo que ahí dio un paso en la que todo ese modelo ideal imaginario empezó a funcionar un poco por sí solo y las comunidades efectivamente se activaron, hubo un par de procesos que estaban pensados para ser físicos y se transformaron en híbridos y funcionaron igual o mejor, la problemática que siempre teníamos cómo generamos la documentación si no tenemos recursos para ello, como ya está siendo digital es tan fácil grabarla que ya directamente se genera por sí sola por esa vía, entonces bueno, yo creo que... Que esa ha sido una de las transformaciones. Sí, una... En nuestro caso el Tiferren es muy parecido, ¿vale? Nosotros funcionamos en red distribuida, hay parte del equipo que está en Uruguay, en Argentina, en Chile, por acá, etcétera. Hay una comunidad, hay una comunidad súper amplia, pero nosotros tenemos y hay un equipo que desarrollamos proyectos, somos una asociación y en base a los proyectos generalmente un laboratorio para transferir prácticas, metodologías que están hibridas desde la cultura, la gestión, etcétera, en torno al trabajo en red y la construcción de comunidad y lo que buscamos es que las organizaciones sean más horizontales. Entonces, Tiferrense es un laboratorio de práctica, pero entre medio de la comunidad amplia y entre medio del equipo tenemos una escuela que de hecho ahora está en una fase que se llaman los juegos colaborativos, donde las personas se inscriben y se autoeligen, ¿vale? Que van a participar durante un proceso de un año entero, un grupo más pequeño. Y de ahí de esas personas vamos desarrollando proyectos, iniciativas, etcétera. Y como te decía, funcionamos muy transversalmente con herramientas desde Slack, que si nos dejamos vídeos resumen a través de Loom, que si grabamos todo y está todo registrado y algunas cosas las tratamos más para dejarlas como caso. Funcionamos en círculo, entonces en función de los círculos hay un círculo que nos cuida y otro círculo que se encarga un poco de mediar metodología. Bueno, y así vamos funcionando, ¿vale? Muy distribuidamente, físicamente no estamos en ningún lugar, hay una estructura legal que una asociación como podría ser el caso de usted, porque hay que cobrar proyectos, pagar, etcétera, y el resto funciona como autónomo según el país donde estén, etcétera. Muy distribuido. Vosotros, María... Ha sido una oportunidad, veníamos de muchos años donde la parte del knowledge estaba en la fisicalización y en tener un equipo de diseñadores y diseñadoras realmente súper potentes y de repente pues esto fue como uy, 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 espérate, ¿qué hará? ¿Cómo hacemos? Y hemos reincorporado pues nuevos perfiles, creadores digitales, programadores, etcétera, y hemos empezado, de hecho, si es el tipo de proyectos con una capa digital, bueno, ya proyectos 100% digitales en los últimos dos años ha crecido un montón y las colaboraciones también, que quizás no eran equipos que teníamos dentro del estudio y de repente en los últimos tres años hemos colaborado con gente de todo el mundo especializados en creación digital que ha sido una oportunidad tremenda. O sea que sí, en ese sentido, también quizás al ser un estudio tan joven, el ir mutando absolutamente es algo que llevamos bastante bien. Y para ti tú, Matías, también ya nos has dicho, has hecho referencias a eso de antes de epidemia, antes de epidemia, ¿en qué medida te transforma? Pero sí puedo decir una cosa que cuando vino a mí la pandemia empezaba el día que empezaba el festival. Entonces como que nos pilló muy desprevenidos porque no estábamos preparados, nadie entendía, pensábamos que bueno, dura dos semanas, lo hacemos en dos semanas, luego fueron tres meses. Entonces sí que el improvisto fue bastante destructor, pero había una cosa que la gente me decía y me escribía, es como, bueno, tú ya estás, o sea, tu festival ya es digital, así que para ti va a ser muy fácil. Y yo les decía, no, es lo contrario, porque mi festival trae de lo digital y lo trae a tierra, lo trae a la cultura en vivo, es el encuentro, es el encuentro sobre lo digital, entonces si de repente mi festival lo llevo enteramente a online, es que es otra cosa. Entonces yo sí, que quizá puede parecer un poco caspa, pero sí, yo me, o sea, voy a mantener este intento de un festival que reflexiona sobre lo digital, aunque sea a través de las artes vivas y de intervenciones en vivo, porque tampoco esta cosa que está pasando también mucho de que parece que todos los artistas tengan que trabajar sobre lo digital, o sea, prefiero aceptar que a lo mejor el evento se tiene que cancelar, pero apoyar a un artista y en su deseo que sea X que desde un principio ya establecer que no, si no es digital pues no entra aquí por si acaso nos cancelan el festival o por si acaso no puedo venir, no puede viajar, tiene COVID, no sé qué. Entonces creo que hay que invertir también, o sea, hay que entender que esta es otra realidad pero que no necesariamente descarta las otras realidades y otras formas de ser, estar y entender y crear de antes, ¿no? Es como, bueno. Sí, es que precisamente esto es uno de los rasgos, ¿no? Esa capacidad de tener que estar constantemente adaptándonos que es algo que hemos sido, bueno, siempre es consustancial a cualquier proyecto cultural pero evidentemente todos en estos últimos años hemos tenido que hacer cursillos acelerados para hacerlo todavía mejor, ¿no? Y esto me lleva solamente a apuntar quizás una de las últimas reflexiones que es al carácter transversal de los equipos, ¿no? Un carácter transversal de perfiles y de trayectorias que todos tenéis en vuestras casas en vuestros respectivos proyectos y que también de alguna manera apunta un poco a que cada uno de vuestros perfiles bueno, cada uno de vuestros proyectos es más difícil de explicar de lo que podría haber sido en el pasado, ¿no? Es decir, si ahora os preguntarán ¿qué hacéis? ¿qué es vuestro proyecto? María, ¿qué es tu proyecto? ¿es una agencia de comunicación? ¿es una agencia de prensa? ¿es una agencia de diseño de exposiciones? ¿qué es? Y es muy difícil que lo puedas explicar lo mismo a vosotros, es decir, que es cada uno de vosotros, ¿no? Es un proyecto de mediación, sí, pero es algo más que un proyecto de mediación. Lo que hace Elisa es igual, es decir, todos tenéis una dificultad quizás añadida a cómo explicar vuestros propios proyectos porque son proyectos muy heterogéneos, muy diversos y con muchas gentes muy diferentes, ¿no? Y quizás ese es un reto, ¿no? Y ahí sí que os lanzo a lo mejor esa última pregunta de, bueno, ¿hasta qué medida toda esa heterogeneidad, toda esa diversidad que ya entendemos que es enriquecedora, pero hasta qué medida eso hace que sea el proyecto en definitiva o algo más vulnerable o algo más frágil, más difícil de cohesionar, etcétera, etcétera. Esto casi es una pregunta más de gestión, un poco alejada del tema de los públicos que habíamos hablado inicialmente, pero que creo que puede ser interesante porque en definitiva también habla de la sostenibilidad, de qué forma nuestros proyectos son sostenibles de carácter interno. para nosotros un ejercicio clave siempre ha sido, como os decía antes, entender por qué hacemos lo que hacemos. Si lo explicamos desde ahí tiene sentido perfectamente, ¿no? y porque creemos que existen esos vacíos ahora mismo dentro de los mundos en los que trabajamos nosotros que tienen que ver con la cultura y el diseño. Entonces, el por qué está claro. La forma para nosotros no es tan relevante. En plan, si la forma acaba siendo, la forma en cuanto a cómo nos presentamos agencia, estudio, colectivo, tal, o la forma en cuanto a tridimensional, digital, o no, todo esto para nosotros solo funciona con el medio de estas dos ideas principales que os contaba al principio que son por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y si eso está como bien anclado, al final es más un ejercicio de comunicación de cada vez que hablamos con nuevas instituciones, nuevos clientes, nuevos colaboradores, de decir claramente, en plan, nuestro estudio existe con esta intención y, idealmente, tendrá formalizaciones infinitas que pasarán por todo tipo porque así podremos experimentar más. Es en nuestro caso, pero tienes que asimilar y convivir con esta idea de la indefinición y sacar, sacar un poco pecho de eso también. Ponerlo en valor, definitivo. Como todo fin de año, inicio de año, un poco pensando, bueno, qué viene para adelante, etcétera, haciendo esta planeación colaborativa y después de dos años de estar trabajando a propósito y yo creo que uno de los elementos claves es como la fuerza de la gravedad, si nos respondemos para qué hacemos, lo que hacemos, etcétera, y cómo lo hacemos, en el cómo es el rayado de cancha, nosotros nos salían tres cosas el otro día de cuatro que me parecen claves, ser auténtico, primero somos nosotros y tú eres tú y tú eres tú y nos tenemos que acoplar y conectar y tú aportas una cosa y yo aporto otra y empiezan a aparecer los roles y cada uno de diferentes lados es bueno en algo y hacemos equipo. Lo segundo, cuidarnos, yo creo que ya lo había comentado, y no cuidarnos cómo estás hoy día, cómo estás, no, cuidarnos, ser empáticos, conectarnos con la persona que te pasa, vale, hoy día yo estoy acá o yo puedo estar, tú no puedes estar, cuidarnos, vale, y lo tercero estar innovando, innovación no es, oye, como decías tú, me voy a encerrar a desarrollar algo, innovar colectivamente, vale, y ser flexible en la innovación, oye, tengo una idea, la capté acá, bueno, tratemos de implementarla, llevarla adelante, etcétera, etcétera, y ser un laboratorio permanente, vale, si nos quedamos sentados de que yo hemos creado algo que hay que a lo mejor venderlo, replicarlo, es lo peor que se puede hacer, vale, hay que perder ese tema, sobre todo yo creo que la pandemia nos ha invitado a que todo se mueve, todo está cambiando, y que tenemos que ser parte de eso, de ir fluyendo, vale, no se trata de ir consumiendo o ir acelerado, sino que hay que ir navegando y hay que ir fluyendo, no podemos estar estáticos, esperando que nos va a llegar algo, nos va a llegar un premio, hay que estarse moviendo y de acuerdo un poco a la sensibilidad, al cuidado, como te decía, y sobre todo ser auténticos y auténtica y conectar desde ahí. No se ve muy bien cómo responder, la verdad. Y una cosa que he observado de la gente que está en situaciones similares a la mía, o sea, partimos de aquí y todos los que están alrededor probablemente, es que quizá yo he tenido que asumir una situación de ser frágil, o sea, ser un elemento que forma parte de una red más densa y que está a su vez compuesta de personas, por eso el tema de los cuidados a veces está, cuando está el discurso un poco en voga y parece que no es tan, sabes, que es una cosa como de moda, pero es que realmente es súper importante y porque la frontera entre la fragilidad y la resiliencia es como tan chiquitita que el trabajador cultural de alguna forma tiene que estar por naturaleza en un estado de tensión y de resistencia respecto a lo institucional y respecto a lo mainstream, entonces ese estado de fricción puede resultar difícil a largo plazo, también hay que saber acomodarse y también darse los espacios como uno mismo, tanto como creador como trabajador cultural, también de descansar, de parar, de decir, mira, quizá necesito que un tiempo, por un tiempo otra parte de la comunidad lleve un poco el bastón, yo necesito parar un poquito, porque creo que tiene mucho desgaste y sobre todo puesta sobreproducción a la que estamos expuestos, formamos parte de ella, lógicamente nos motivan y yo esto lo digo también porque la experiencia del festival que es una cosa que me gustaría luego hacer una pregunta al respecto, la cultura de festival es muy desgastante para los propios trabajadores, entonces que nos demos a veces los toques de atención de, mira, baja un poquito, unos a otros, a veces puede parecer casi un poco ofensivo, de, ay, ¿cómo voy a hacer eso? o no, tengo aquí una deuda, no, no pasa nada, también hay que permitirse un poco esa fragilidad porque es lo que hace que podamos hacer lo que hacemos y con sus pros y sus contras. Yo voy a coger esto de la cultura de festival y en relación también a esto de definirse, o sea, a mí me cuesta mucho definir, me gusta Spixelab porque el festival ha ido, cada edición es diferente y ha cambiado y sí que hay una línea general pero lo que decías tú de que el discurso sea complejo, ¿no? de no venderlo a la frase, al caption, bueno, pues como aún estoy debatiéndome con eso y luego por otro lado es, claro, mi festival tiene tres días que a veces hay tres días más de talleres, este año será solo tres días, yo para esos tres días me hago una investigación que son seis, ocho meses que se pierde, o sea, que el festival no consigue resumir todo el trabajo que yo hago por detrás, ya no solo a nivel de producción sino a nivel de leer, ir a ver proyectos, conocer artistas y yo ahora estoy con esta cosa en la cabeza de cómo puedo con los medios, con los pocos medios que tengo compartir eso más allá porque me parece, no, hablando de sostenibilidad no me parece sostenible esta forma de compartir, al mismo tiempo tampoco voy a convertirme en una escuela sobre la escuela Me Gustas Pixelat pero bueno y luego también los roles híbridos que lo tocaste tú antes, o sea, a mí también me cuesta definirme porque no tengo un rol, o sea, no he tenido el privilegio de especializarme en, Matías lleva en proyectos de cultura digital, yo no, yo estoy en un sector donde tengo este, tengo esta línea investigación pero luego tengo otras sobre más entorno a la gestión, la homogeneización cultural, luego hago mis proyectos artísticos y así como a mí me cuesta definirme también le cuesta a la gente entenderme y eso también me pregunto si tengo que ser yo el que me tenga que definir o tenemos que esforzarnos más por entender que la cultura ha cambiado y que la gente ya no es solo una cosa, sino son muchas y tiene que adaptarse y cambiar constantemente porque el mundo cambia y en eso estoy yo ahora pensando. Pues es un buen camino, bueno, es un buen campo en el que te quieres adentrar y además con ideas clave. Pues hablando de ideas, porque vamos a ir acabando, Elisa había dejado caer esto de que quiere deslizar alguna que otra idea antes de acabar, dinos. Sí, ya que estamos hablando de sostenibilidad, quería saber vuestra opinión sobre esta tendencia cada vez más aplastante por parte de, sobre todo, las administraciones, soy súper crítica aquí, a que solo vale lo que es un festival, aquello que sea, sabes, que lleva la palabra festival, entra, hablas de cualquier otro lenguaje que te ha costado seis meses desarrollar, no entra. Hay como una, sí, o sea, lo planteo así de llanamente. ¿Qué opináis al respecto? ¿Qué opináis respecto a la sostenibilidad como trabajadores y trabajadoras? Yo opino que hay que hacer reset y volver a empezar. Como el, creo que la burocracia nos está comiendo, o sea, estamos siendo víctimas de la burocracia, creo que la única solución que estamos dando a la burocracia es más burocracia, muchos más, rellenar más documentos para resolver los documentos anteriores, etcétera, etcétera. David Greber hablaba de esto de cómo a nivel histórico siempre la respuesta para resolver la burocracia ha sido más burocracia y estamos ahí en un bucle constante y esta cosa de los festivales tiene que ver eso de casillas, hay que simplificar todo a formularios para que la tramitación sea mucho más rápida y en España no hay un proyecto nacional de digitalización que funcione y las estructuras por ejemplo el Ministerio de Cultura no está preparado para gestionar proyectos, o sea, un proyecto a gran escala y las, no sé, yo estuve trabajando para Graner en Barcelona que es una fábrica de creación sobre un proyecto de esto entonces me estudié el resultado de las convocatorias de modernización durante la COVID, la primera convocatoria que salió durante la COVID entonces así un ejemplo de cómo la institución piensa mal y cómo ese sistema no funciona de repente subvencionaron cuatro proyectos de teatro en streaming entonces como y si lo piensas lógicamente o sea, no hay público para que existan cuatro canales de teatro en streaming no hay público y el nivel de financiación que le da a estos cuatro proyectos es imposible que los saquen adelante entonces ninguno de los cuatro proyectos subvencionados tiene vida ahora entonces se ha perdido el dinero se ha perdido la oportunidad de hacer una transformación digital de estos contextos ¿por qué eso? porque la administración lo simplifica tanto que no hace un pensamiento de oye, hay estos cuatro no sé me lo invento pero voy a juntarlos vamos a ver si podemos crear una plataforma común sinergias etcétera o sea, porque es eso todo datos simplificados que nos está consumiendo y no es sostenible o sea, perdemos recursos resetear pero hay que buscar ese botón de reset que no sabemos dónde está creo que hay que resetear porque efectivamente no, no sí tengo a lo mejor el reseteo va por un camino el otro día en un proyecto efectivamente una persona que se dedica a programar teatro a llevar sala en un ayuntamiento se quejaba de la burocracia decía yo tengo que llenar tanto papel que no me puedo dedicar efectivamente al foco de su labor y más encima tenía el problema de que aparte de gestionar las salas que los jóvenes no están participando no están yendo no hay un público entonces tú dices aquí tienen un problema de cabeza porque actúan linealmente ¿vale? y no actúan desde una forma desde las preguntas ¿vale? ¿cómo empiezo a tejer comunidad? escuchar esa comunidad ver los intereses de esa comunidad cuidar esa comunidad que esa comunidad nos diga y haga qué queremos que hacer con las salas qué teatro queremos ir como de atrás para adelante ¿vale? a propósito el botón de reset es como volver a cosas muy que consideramos tradicionales pero que siempre hemos hecho pero que hemos dejado hacer porque el sistema nos ha marcado otro camino y creo que el reset tiene que ser profundo lo que pasa es que no se dan cuenta y no lo quieren hacer están preocupados de quién gana un voto quién presenta más quién corre más pero no de lo esencial ni la sensibilidad que hay detrás de la cultura de los artistas de las personas que van y esto se ha transformado como tú decías en unir de consumir 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 como si fuera el McDonald's o alguna cosa por el estilo de la cultura es verdad que la administración pública en nuestro país no ha generado todavía ningún tipo de respuesta en temas de planificación pero también de recogida en cuanto a como administración a esta realidad salvo en el caso de Cataluña que en esta legislatura actual tenemos la primera dirección general de cultura digital que es nueva ha empezado y también digo porque a veces el reseteo funciona por aquí es decir crear algo nuevo pero crear algo nuevo que vaya creciendo de una manera orgánica porque lo pongo como ejemplo en el sentido de que se ha creado la dirección general con dos personas nada más en el momento que se creó hace unos cuantos meses y ahora ya si no me cabe bueno si no me falla la información creo que son cuatro personas la idea es ir creciendo orgánicamente para bueno quiero apuntarlo como una idea porque muchas veces pensamos que el reseteo tiene que ser solamente así otras veces el reseteo es empezar las cosas de nuevo pero empezarlas de una manera como orgánica ver de qué forma sentar bien las bases esto como respuesta a esa idea para acabar os doy las gracias por todas las ideas digitales o no pero todas aquellas que han tenido que ver con lo digital que habéis podido aportar me ha alegrado mucho que empecemos a hablar desde el ámbito digital y de vuestros proyectos concretos espero que luego también hayamos podido pasar a ámbitos un poco más generales mucho más culturales muchísimas gracias por vuestra participación suerte en vuestros proyectos y bueno las ideas siguen continuando gracias 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 por ver el video.